Un saludo especial para el grupo musical es Anfa y Omega De Presidencia Roque Salfelichano Como olvidar al grupo musical Eternidad de Juan José Castelli De parte de Silvia Gómez de Rosario ¡Oh, qué maravilla es cantar a mi Señor! ¡Oh, qué maravilla es cantar a mi Señor! ¡Oh, qué maravilla es cantar a mi Señor Jesús! ¡Qué gran gozo es cantarle al Señor! ¡Qué gran gozo es cantarle al Señor! ¡Yo cantaré sus maravillas! ¡Qué gran gozo es cantarle al Señor! ¡Qué gran gozo es cantarle al Señor! ¡Qué gran gozo es cantarle al Señor! ¡Como olvidar al FM Impacto 105.5 Cachanky Santa Fe! ¡Oh, qué maravilla es cantar a mi Señor! ¡Oh, qué maravilla es cantar a mi Señor, a mi Señor Jesús! ¡Qué gran gozo es cantarle al Señor! ¡Qué gran gozo es cantarle al Señor! Yo cantaré sus maravillas ¡Qué gran gozo es cantarle al Señor! Yo cantaré sus alabanzas ¡Qué gran gozo es cantarle al Señor! 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 CC por Antarctica Films Argentina